Eres mi ángel, eres mi amor, eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo amor Intentarlo en todo momento, encontrar el camino directo, directo, directo a tu corazón Solo espera, no des media vuelta, solo mira, espero que entiendas que te amo, que te amo ¡Suscríbete al canal! Es que no hay nada que yo piense que es mejor, que estar con ella y entregarle mi calor Solo mirarla a mi me hace estremecer, tu cuerpo linda quiero verte yo mover Eres mi ángel, eres mi amor, eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo amor ¡Suscríbete al canal! Eres mi ángel, eres mi ángel, no puedo dejar de pensar en ti Eres mi ángel, eres mi ángel, eres mi ángel, eres mi amor, eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!